Así como es válida la crítica que hacemos cuando vemos políticos locales de la oposición y no necesito mencionar nombre, no estoy hablando solo de Abel Martínez, pretendiendo capitalizar esto a nivel político, me refiero a la crisis fronteriza, con declaraciones que parece ser que ellos ignoran que Mr. Claudio Joseph está escuchando y anotando para luego con toda la satisfacción del mundo salir diciendo, este destacado dominicano reconoce la realidad, felicidades por tan etcétera como en una ocasión lo hizo con Iván Lorenzo, hizo unas críticas ayer al gobierno y todo y Claudio Joseph lo posteó. Hoy en día lo que tiene que prevalecer es la lógica de Estado, oigan bien, la lógica de Estado, independientemente de que se trate de Luis Abinader, Hipólito, el que esté en el poder. Si usted va a hacer un comentario para, digamos, criticar por criticar, tumbe eso. Y si es un asunto político, ubique otro tema, ubique otra cosa, porque lo que está haciendo con sus comentarios es darle armas al enemigo. Y digo todo esto porque esta crítica también cabe al sector periodístico de República Dominicana, que están jugando con fuego. Y esto viene porque la más poderosa, influyente y temida periodista de República Dominicana, pásenme por favor el celular, que ahí está el tuit que quiero leerle a la audiencia. Me refiero a Nuria Piera, repito, la más temida, la más respetada e influyente periodista local. En sus redes sociales puso la siguiente perla que voy a leer para todos ustedes. Y yo me dije, ¿cómo así, Nuria? ¿Y por qué? Lo estoy buscando acá, viene por ahí, ok, aquí lo tengo ya casi, aquí lo tengo ya. Oigan la perla que publicó Nuria Piera en su site digital, sus redes. Una estudiante de la Universidad de Colombia dejó al presidente Luis Abinader con la palabra en la boca luego de que él se dispusiera a responderle su acusación a República Dominicana de supuesta discriminación a haitianos. Oigan bien, una estudiante de la Universidad de Colombia dejó al presidente Luis Abinader con la palabra en la boca luego de que él se dispusiera a responderle, etcétera, etcétera. Quien lee esto y no ha visto el video se queda con la impresión de que esa muchacha arrinconó, acorraló verbalmente al presidente y ya este humillado cuando se disponía a hacer algo por su dignidad, ella lo que hizo fue que se volteó, se fue, le hizo el fo y todo quedó ahí. Cuando no fue así, cuando fue si se quiere todo lo contrario, ella se fue y dejó al presidente en la boca porque no supo cómo refutar cuando el presidente dijo, tú conoces algún país en el mundo que dedique el 35% de sus camas en hospitales a atender parturientas indocumentadas. Ahí ella balbuceó. Ese dejo que usted escucha de fondo en el audio es a Lizzie George Griffin balbuceando y dice, Estados Unidos, insegura. Y el presidente dice, muy seguro, yo no creo que Estados Unidos tenga el 35% de sus camas en hospitales a mujeres parturientas indocumentadas. Y luego dijo, tú sabías que nosotros no le cobramos nada a esas mujeres. O sea que si usted ve eso, usted se encuentra con un choque en el cual lo que se dio en la realidad es todo lo opuesto a lo que sugiere esta publicación de Nuria Piera. Esto es sin duda, yo lo veo así, yo lo veo como un golpe bajo e innecesario por parte de la más importante, la más influyente, la más temida periodista o comunicadora, investigadora, periodística, como usted quiera llamarle, la legendaria, no ya veterana, no, la legendaria Nuria Piera. O sea, el sector de la comunicación de opinión e influencia en este país también jugando con fuego, dándole armas al enemigo. No solo la crítica a los políticos, tenemos que extenderla también a ese ejercicio comunicacional que no sea razón de que hace todo lo posible por darle armas a los más malintencionados vecinos. Yo me llamo Julia Altagracia Cristina. Yo nací en Alto Mayor del Rey, pero me quedé aquí en San Pedro. Yo me dedico a la venta de ropa. Bueno, yo antes de la clase en el colegio ayer la uso. Yo lo que me levanto es haciendo oficio, me pongo hacia el patio, me pongo a fregar, a limpiar, a hacer mi limpieza. Y después para la calle a ver mi venta, después que limpio. Yo tengo cinco hermanos. Yo me he agarrado, me he ganado premio con la cara 4 del otro don. Me he ganado 50 mil. Y después ahora el millón que me saqué, yo voy a seguir negociando. Voy a comprar una paca, yo voy a ampliarme a mi negocio. Y así jugando con el otro don, bueno, yo le digo a esas personas que sigan jugando, que esto es verdadero, que según yo gané, otros pueden ganar. Feliz, contenta, muy contenta, gracias a Dios. Yo me gané un millón de pesos con el otro don, con el millón de los sábados. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tienen su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos. Del 20% de descuento en todos sus medicamentos, la Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Señores, hay que recordarte que nadie te hace millonario más fácil que Lote Don. Con tan solo 20 pesitos, pegas cuatro números y te puedes sacar los 25 millones del agarra 4 de Lote Don. Dentro de muy poco se avecina una revolución automotriz a República Dominicana y es Centro Electric RD será el primer centro especializado en vehículos eléctricos corporativos y de carga. Es decir, todo lo que tiene que ver con movilidad en el mundo empresarial queda cubierto por los vehículos eléctricos de Centro Electric RD que muy pronto estará abriendo sus puertas en República Dominicana. Usted puede desde ya ir consultando que es Centro Electric RD. Centro es una marca especializada en vehículos eléctricos para empresas. Desde vehículos de carga hasta vehículos de delivery. Y todo lo que tenga que ver, repito, con movilidad en el mundo empresarial, Centro tiene un vehículo para esa función. Centro Electric RD muy pronto en República Dominicana. Recuerden ustedes que Bill Gates fue muy atacado por el tema del monopolio empresarial con su empresa Microsoft que tuvo que dividirla Microsoft por un lado, Microsoft Office por el otro, Microsoft Internet Explorer por el otro. Por el tema del monopolio, yo me encuentro extremadamente extraño que Zuckerberg no han hecho eso con él. Porque él tiene Facebook, tiene Instagram, tiene Whatsapp, son de él. O sea, tiene un grupo, un segmento importante. Las tres redes sociales más importantes son todas de él. Es que las redes sociales se están empezando a regularizar ahora. Sí, pero que independientemente de eso, es una empresa y está el monopolio empresarial. Estamos hablando de que las redes sociales son tres empresas en una. El tipo tiene tres de las redes sociales más importantes. Yo entiendo más que el tema, lo que debatimos aquí, que es que el liderazgo político a nivel mundial todavía no maneja los códigos y el lenguaje del tema de la tecnología en cuanto a las redes sociales. Y no estaría un tema ideológico ahí, porque Elon Musk ha demostrado que está a favor, a favor full de la ultraderecha estadounidense y apoya militantemente a Donald Trump. No, pero eso no es una, eso no es un punto para considerar. Bueno, puede ser. Yo decía, dame concluir lo que te voy a decir ahora de su, que le va a empoderar más. ¿Por qué? Recuerden que él recientemente, hace unos meses, sacó una red que se llama Threads, Hilos, que es igualito, o sea, prácticamente muy similar a Twitter, que es un micro blogging, pero visualmente muy parecida, obviamente, a Instagram, que es su red, que es parte de sus redes principales, de meta. La única diferencia que yo veo hasta ahora, de Threads y Twitter o X, es que Threads no ha integrado el tema de las tendencias. ¿Qué yo pienso? Si Elon Musk, a través de X o Twitter, implementa el pago mínimo ese, por el tema de contrarrestar la noticia falsa y eso, y las cuentas bots, Zuckerberg, lo único que tendría que hacer es agregar la pestaña de tendencias a Threads, y tendría un renacimiento. Fíjate que Threads salió y abalcó todo el público. Millones de usuarios se registraron porque Zuckerberg inteligentemente la integró con Instagram para que tú de ahí mismo cayeras en Threads, pero se apagó, porque la gente se registró, empezaron a hablar, pero después que tú te registraste que se fue la fiebre, o sea, tú no tenías un enganche para tú seguir en la red, porque tú no puedes seguir el tema. Tú veas lo que publicaba, a diferencia de X, que te permite a través de la tendencia, seguir temas, buscar información específica, Threads no tiene eso. Lo único que le falta a Threads para que sea muy parecida a Twitter, quizás no lo ha hecho por el tema de conflictos de similitud y por una posible amenaza de demanda que le puso, que le advirtió, una adversa de demanda que le hizo Twitter, Elon Musk. Pero ahora, si Elon Musk le implementa el pago, Zuckerberg lo único que tiene que hacer es agregar esa pestaña de tendencia a Threads. Y hace eso, tiene un renacimiento de Threads, porque yo entiendo que a partir de ahí podría, por lo que tú señalas, empezar una decaída más grave, más radical de Twitter en la usabilidad a nivel mundial y podría resurgir Threads como reemplazo gratuito a lo que hoy es Twitter o X. No, si Elon Musk se embarca en una batalla de mercado con Zuckerberg, la va a perder. Porque Zuckerberg sí tiene lo que le... No, sigue pagando, sí, pero si de mercado no. Zuckerberg tiene lo que le falta a Elon Musk. ¿Qué? Concentración es una cosa. Elon Musk es un tipo que no digo que no sea genial, pero se dispersa demasiado. Eso sí, ¿verdad? Se dispersa demasiado. Si tú estudias a los genios, como Steve Jobs, se concentraban en algo y lo llevaban a cabo. Steve Jobs, tú haces recuento de su vida y todos los proyectos que él idealizó y empezó a trabajar, lo concluyó. Y de la forma más exitosa, igual Bill Gates. Pero estamos hablando de Elon Musk, que ha hecho muchas cosas, muchos intentos que han sido fracasos y que el único que yo digo que, bueno, llegó a buen puerto, funcionó y fue realmente revolucionario, no sé por qué, fue Paypal. Después de ahí, Mario Herrera, carro eléctrico, cohetes, esos son inversiones de dinero, cosas que ya existían. Los tres son los más importantes del carro eléctrico, que son los número uno en el mercado de vehículos eléctricos, los de él. Sí, pero no es un invento, primero no es un invento, o sea, no es un invento de él, el carro eléctrico ha sido saboteado de hace décadas. Pero que la red social, por ejemplo, Facebook, la red social no es un invento de Zuckerberg. Es una creación de él. ¿El qué? ¿Las redes sociales? Eso no es verdad. Había redes sociales antes de Facebook. Tú te he equivocado. Pero es una... No, la del impacto revolucionario es la más famosa, pero no es la primera red social. Pero con los parámetros que él lo hizo, sí, o sea, y además, acuérdate que hay un asunto debajo, que es donde radica el éxito de Facebook, un asunto debajo de datos y vainas, que convenía a ciertas compañías, que eso fue genial, genial. Sí, y ese es su mérito. Pero que tú puedes decir lo mismo de... Porque si tú me estás hablando de Hi-Fi, es una vaina muy ingenua. De Elon Musk con su carro Tesla, que lo desarrolló para un mercado que fue más asequible para los diferentes intereses del mercado. Qué más asequible, qué más asequible. Sí. Usted es carísimo. No, no, pero yo no digo más asequible económicamente. Más asequible, más aceptable por los diferentes mercados y capitales que invierten en eso. No. Y por eso se convirtió en el número uno. Ahora, porque por el asunto de... Ahora no, ahora no, ahora no, ahora no, o sea, la base fundamental de todo el éxito económico de Elon Musk es Tesla. PayPal fue, con lo que se hizo millonario, vamos a estar claros, pero Tesla fue lo que lo hizo asquerosamente millonario a él. Y de ahí él se capitalizó y con eso que él ha hecho todas las otras inversiones. Fíjate que le agarró y compró Twitter, pero también te hizo Spaces, ¿verdad? Y te hizo Neuralink. Neuralink también está sobretimada, pero es un tema... No, pero es un hito de ingeniería, no científico. ¿Me entiendes? O sea, mira el internet de él. Eso tema, eso... ¿Sabes por qué él no se ha adueñado del mercado del uso de data? De internet. No. Aquí es carísimo. No, no, no es verdad. Es el mismo precio que tiene claro. El mismo precio. Tiene claro. Más barato. Llévate de mí y búscalo. Búscalo que la mensualidad son 3 mil pesos. 2 mil 800 pesos, el mismo precio. Funciona. Lo que... ¿Eh? Funciona. Nítido, claro. Probado. Aquí funciona. En todos lados. Funciona. Y él tiene el mapa de cobertura. Y es más práctico, porque tú te lo puedes llevar para donde tú quieras. Lo que pasa es que ya se recuerda cómo son los seres humanos. Ya que claro, está metido en el mercado. Muy difícil tú cambiar eso. ¿Qué es lo costoso de él? Por ejemplo, cuando tú compras instrumentales, que te cuesta 27 mil pesos, el equipo completo. Pero la mensualidad son 3 mil pesos. Y tú tienes 200 megas. ¿Me entiendes? ¿Por qué él no se ha metido más? Porque los países del mundo no van a permitir que Elon Musk controle su acceso a la Internet. Porque esos satélites son de él. De Elon Musk. Y más gente que se mete aquí en el mercado, el servicio de Internet de él, en el país completo. Y se reemplace, claro. Y se mete en Estados Unidos. Y reemplace a todas esas compañías telefónicas. ¿Quién va a tener el control de la conectividad mundial? Elon Musk. Y en contra de eso que están los intereses políticos. Por eso él no se ha metido más. Porque el servicio que él da es más práctico. Claro, te pone aquí Internet. Y un cable que viene directo. Tú tienes tu móvil aquí adentro. ¿Qué va a pasar si tú quieres irte de aquí, qué sé yo, para Cristo Rey? Llamar a Claro. Que vea un instalador. Te ponga ahí otro cable. Ahora, con el de Elon Musk, tú estás aquí. Le da un botón, él sincroniza. Le da un botón, sincroniza, y tiene Internet. Te invito a un cable, le da un botón, sincroniza, y tiene Internet. Te invito a un cable, le da un botón, sincroniza, y tiene Internet. Y te cuenta lo mismo que el de Claro. Y te da el doble de velocidad. El doble, no el triple. Con ese precio, en Claro, tú pagas 50 megas. Creo que ahora lo subieron a 100. Y con él, tú tienes 200 megas. Entonces, te estoy hablando que el tipo... Wittmat, aquí había... Wittmat. No, Wink. 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 Sí, pero esa es otra tecnología. Ethernet. No, no es ese. Sí, pero ellos tenían un motor. Tú te ibas con tu modo de donde quiera, tú tenías tu Internet. No, no, no funcionaba igual. Porque era otra tecnología de un Ethernet que tenía más amplitud, pero que eso no era GSM, no era satelital. Entonces, eso era de antena que ellos tenían instalada, que como tiene la capacidad de recorrer la gran distancia, ustedes podían conectar. Porque recuerda, ellos tuvieron mucha dificultad de conexión. Caído, yo probé ese servicio, es un disparado. En algunos sitios en específico y después no tenía cobertura. ¿Por qué? Porque tenían que llenar el país de antenas, como quiera. Tenían que llenar menos antenas de Claro, por ejemplo, porque la tecnología ellos abarcaban más espacio, pero tenían que llenar las antenas. Ya las de Elon Musk son satélites, que obtienen cobertura donde quiera que tú vas. En lugares que aquí, claro, no entras, ni al TIS, ni ninguno de ellos, porque no es rentable. ¿Me entiendes? Entonces, y te repito, eso lo tienen frisado la implementación a nivel mundial por lo que representa. Ok, ¿no está sobrevalorado Elon Musk? Yo dije que sí, en principio. Pero no lo subvalúe como tú, porque tú te exageras también. Mire, ¿está usted de acuerdo con pagar el uso de Twitter, ex, como se llama esa vaina? Recuerde dar su respuesta ahí, en la cajita de comentarios. Esta es La Quinta Pata, Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz. Suscríbanse, suscríbanse, denle like y activen campanita.